Como dos viejos amigos nos volvimos a encontrar Yo miraba distraído a la gente pasar Yo miraba las vidrieras del viejo negocio aquel De pronto te vi sentado en la mesa de un café Nos sentamos frente a frente junto al viejo ventanal Conversamos de mil cosas de manera muy normal Al hablarte de mi vida te conté de un nuevo amor En el que todo fue malo le faltaba tu calor Te conté yo por mi parte que dejé la facultad Y que hacía tres semanas que empecé a trabajar Y sentados frente a frente descubrimos la verdad Que no era posible vernos como amigos nada más Como amigos no se puede estar Nos queremos como un año atrás Como amigos no se puede estar Nos queremos y esa es la verdad Que no era posible vernos como amigos no se puede estar